En los cielos alrededor del mundo, se han llegado a captar fenómenos extraños que están fuera de la realidad. Luces extrañas o misteriosas formaciones en las nubes han sido captadas en videos por cientos de testigos en todo el planeta. Extraña formación captada entre las nubes a misteriosas luces son algunos de los videos que veremos hoy. En este nuevo top presentaremos 5 impactantes e inexplicables sucesos que han sido captados en los cielos. Número 5 En los cielos de China, varios testigos captan una extraña formación de luz que se formó en el cielo nocturno, donde podemos ver un grupo de luces que rodean a una extraña forma como si fuera una abertura hacia un universo paralelo. Los testigos, podemos escucharlos que están sorprendidos ante lo que ven. China es uno de los países donde más fenómenos extraños son captados en los cielos. Veamos esta grabación. Número 6 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Número 2 En Rusia, captan desde la ventana de un departamento este extraño fenómeno de lo que parece ser un objeto o algo oculto dentro de esta nube. Parece como si algo brillante se ocultara adentro, muy parecido a lo que vimos en la película El Día de la Independencia. El video dura pocos segundos, pero la grabación es increíble. Quizás por ser el atardecer y el sol se estaba ocultando, se produjo este efecto con la nube. Esta grabación que fue subida en TikTok, en los comentarios muchos hablan de un ovni oculto entre la nube. Veamos la grabación. Número 1 Por último tenemos un increíble suceso que también fue captado en Rusia. Desde varios puntos en la ciudad, fue grabado por decenas de testigos que observan en el cielo un pilar de luz amarilla. Grabaciones de video, como imágenes, fueron tomadas por varios ciudadanos que no podían creer lo que veían. Recientemente en países como Rusia, Japón o Pakistán, se han captado fenómenos de luces extrañas en el cielo nocturno. ¿Cuál crees que sea la razón a esto? Muchos dicen que esto puede ser una señal de algo que vendrá pronto. Veamos las grabaciones. ¿Elñas? ¿Has visto a veces? ¿Has visto a otros ciudadanos? ¿Has visto a otros ciudadanos? Muchas gracias. ¿Qué es lo que pasa con los proyectores? Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video